Hey, hey gentucilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo genial Fosfatal habla y bueno chicos, estamos aquí de nuevo con Tombi ¿Cómo no? Pista bogeada A ver chicos, ya he llegado hasta aquí He estado... Como podéis ver he estado haciendo cositas Tengo el pantalón turbo, que estaba en uno de los cofres rojos del bosque He estado haciendo bocadillos y tal Y aquí había uno de los bichos raros Ya tenemos dos encima Y esto necesito un millón No tengo un millón, tengo 831.000 Así que aún nos faltan 20.000 O 200.000, perdón Y tendremos ya el... El millón Desde luego, esto ya lo doy por acabado Que la última vez morí como 7 veces aquí Y vamos a seguir a ver si salimos ya del bosque Que espero... No, no te metas por ahí Que espero ya, que sí Deberíamos Vale, me voy a meter otra vez por la puerta de la risa que hay al otro lado Porque no me acuerdo que había, sinceramente Así que me voy a meter un momentito A ver Como veis estoy a 4 de vida Uy, un momento, que quité el ratón Porque me he caído varias veces Sí, lo siento No me acordaba que había... ¿Veis? En este cofre que está aquí arriba Que era uno rojo Estaba el pantalón turbo Y en los demás cofres que he cogido Pues nada No cambies Nada del otro mundo Simplemente Vidas y cosas así Que te dan siempre Mira, voy a coger esta manzana Vale Voy a ver qué había en esta casa Porque no me acuerdo, sinceramente Lo hice en la parte esta que grabé Que se bugueó Vale Creo que ya sé ¿Qué cojones? ¿What the fuck? A ver Voy en busca de la torre de la sabiduría Es una torre legendaria Que está en algún lugar de este mundo La he buscado por toda la región Pero no he encontrado ni una entrada ¿Hay algo que puedo hacer? Eh, eh, eh Seguramente habrá un estupendo tesoro por aquí No entiendo nada De esto Aquí hay que poner algo Vale Eso lo entiendo, pero... ¿What the fuck? O sea, no entiendo qué he hecho Pero vale Ok Ok Pensaba que ahí tendría que poner La estatuilla de hielo Que está haciendo el otro O algo así Pero ya veo que... Que tarar y que te vi Pues nada Vamos a abrir esta puerta Que aún no la habíamos abierto Vale, el garfio Que nos lo dieron Destruyendo Eh Eh Putas ¿Dónde coño tengo que ir entonces? ¿Por ahí me puedo colar? No Vale Solo estaba probando Pues... ¿Qué cojones? ¿Dónde coño tengo que ir? No entiendo nada A ver Que sí Guajajajaja Uy, mira Aquí hay un cofre Agua mágica No me sirves Agua mágica A ver Repasemos las misiones que tenemos 63 de 79 Ya nos queda poquito Casa de los mini ratones Capturar al cerdo y llama Capturar al cerdo y hielo ¿Dónde está mi hijo? Fruta normal Fruta extraña Mmm 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 Roca angrejo Sí, eso Eso lo acabo de coger Aquí Cangrejo Que parece una roca Pero esto creo que es lo mismo Que un calamar Raro, ¿no? ¿Verdad? No sé No estoy yo Aquí loco Vale A ver chicos Pues dejarme que Que me mire un momento Vídeos anteriores míos Porque vamos Como hace Unos días que no grabo No sé dónde Que he hecho Y que no he hecho Vale, así que Un momentito Ya vuelvo enseguida Vale Me cago un poco En mi vida Mirad ¿Quién coño hay aquí? Estoy Ahora os voy a enseñar Dónde estoy Que vais a flipar Ay De verdad, eh Estoy mirad En esta puta casa De aquí Vale Porque me he vuelto loco Estoy intentando Y digo Pero, pero sí Creo que no me he dejado nada Me he dejado lo de las niñas Que ahora iría también A acabar lo de las niñas Porque me cago en todo Lo de las luciérnagas Que lo vamos a acabar todo En este episodio Porque vamos Parece que Me he ido dejando cosillas Y por ejemplo Este tío yo Ni puta idea que estaba aquí Tengo tanta hambre Y estoy tan débil ¿Otro que quiere que le dé de comer? Me cago en todo Estás aquí solo para pedir, eh ¡Ah! El plátano Coño Venga, anda Veanlo como come El cabrón Vale, ¿qué me vas a dar? ¿Una llave? ¿Qué me das? Charles era hambriento Ya verás Venga, venga Exacto Dame la llave ¡No! No me des un... Medio a vida Vamos a buscar... Venga Joder Tío Charles Eres muy tonto Eres muy tonto Es que no No hay otra manera de decírtelo, tío Eres muy Muy tonto, tío No me dejé nada más por aquí, ¿verdad? Vale, voy a investigar todas las casas Porque he estado mirando Me he metido en la casa de... Vale, esta que busqué a su hijo Me he metido en las casas de arriba De Charles y tal Que está gran Que dice Oh, si usa el... Usa ordenar Para ver bla, bla, bla Ey, tío Ves, y nada Nadie me cuenta nada nuevo ¿Has probado estos deliciosos platos? Te hacen sentir genial Y tienen poderes especiales Que sí Ya he cocinado, tío Pues nada, chicos Hoy... Pues... Más que avanzar Se ve que vamos... Acabar cosas que dejamos a media... Después de todo No quedan muchas misiones Ya lo habéis visto O sea, el juego le queda poquito Le queda, si no recuerdo mal Una zona que es como... Como de agua Creo No me cae mucho caso Pero creo que sí Y bueno, a ver Vamos a matar Las anemonas que quedan Que es que he estado Revistando mi inventario Vale Y vi que las anemonas Se pueden matar Y creo que no reaparecen Así que las matamos a todas Y ya está Por si acaso Influyen algo Vale, no Vale Esta es la cama El primero voy a ir a por la niña Está asquerosa Aquí no habrá vuelto Papá Noel, ¿verdad? Porque ya si ha vuelto Papá Noel y me dejó algo Me pego un tiro Vale, no No hay nada Vale, genial Es que ya no me fío de nada, tío Es que me he puesto a ver Mi vídeo Si digo, pero ¿Pero quién lo ha dejado? Por Dios ¡No! Ya la he liado ¡Hala! Soy muy subnormalito yo Vale, esto Yo creo que es ¡Ay, no! La he liado Tío A ver Mirad Eso creo que sé Cómo es Bueno, creo no Si es que Creo que ya lo dije en un principio Creo que mi problema Si es que estoy seguro Que eso es con esa puta bola de nieve Pero creo que mi problema Es que la intento meter por arriba Y creo que hay que meterla por abajo Creo Vale, ahí hay un cofre blanco No me acordaba Si es que son tantas mierdas, tío ¿Has aparecido de nuevo? Balita No Me tengo que ir y cambiar De zona ¿A que sí? ¿A que sí? Porque sois súper monos Pues nada Ya me voy de zona No os preocupéis La abandono Os dejo aquí Con vuestros cerdos Y vuestro frío Y... Ven, es para todos Vale Vamos, zombie Nos salimos de este bug Enorme Que llaman mapa ¿Por qué es eso? Es un bug enorme Gigantesco Gargantuesco Diría yo Vale Y ahora se lo meto por aquí Debería estar todo guay, ¿verdad? ¿Verdad? Hostia A casa de Tami no he vuelto A lo mejor hay algo en casa de Tami Es que la acabo de ver ahí Y he pensado Hostia Casa de Tami, tronco Vale Sabole fuego No, la tengo que romper Tú sí Tú me das muy... ¡No! Déjame... ¡Paz! ¡Adiós! Coño, que ahí hay un caramba No vale Si es que está esto más bugueado Cómo odio esta zona Dío A ver Toma Te congelas Voy a tomar por culo Vale Y creo que hay que hacer lo mismo Con esta puta bola No, no, no Tío Lo hice mal Tengo que saltar antes Vale, vale A ver Go to the miner again Y ya que estoy Miro la casa de Tami Porque creo que no he vuelto a entrar Entré cuando me decían ¡Ves a la casa de Tami! Y ya está Y sudé ¡Ay! De verdad Es que me gustaría hacer todas las misiones Sinceramente Me gustaría acabarlas Todas, todas Venga, tira para allá Vale Entonces no me quiero dejar nada Total Para las poquitas que me faltan No hay nada ¿Verdad? No Vale Genial pues Es que yo que sé tío Yo que sé que el puto mono está ahí Si se fue a buscar No sé qué Dije ¡Vamos a buscar a Tami! Y como ya lo saqué de esta zona Porque estaba hecho mierda Pues no pensaba que estuviera por ahí muerto de hambre El mono Que me he acordado Porque viendo vídeos He dicho ¡Mira! Si había un cofre ¡Mira! ¡Si mola! Y entro y veo el mono y digo ¡Me cago en el mono! Tío Tami Aclárate Te veo muy indeciso El cofre de ahí ya lo cogí Me falta solo el blanco ¿No? Pues me acaban de dejar muerto Que sí tío Que seguro que Es que me cago en todo Si es que yo me acuerdo Que eso lo he hecho Que eso yo lo he hecho Bueno a ver Vamos a ponernos Esto de momento Joder Esto también seguro Cada vez que te dan una puta bola de estas Es paro tío What the fuck Vale Y esto sirve para algo Pregunto Cae Cae tío Cae Yo creo que con esto Le tengo que dar A la puta mierda Esta Que hay aquí abajo Al puto nido ese Porque Nada de lo que yo le haga Le importa Mierdas Al nido Pero claro ¿Cómo puedo hacer yo que eso Se ropa tío? Porque si le pego fuego Se va a deshacer Ah Coño ¿Qué es eso? ¿Y si lo rompo? Pues na Ok No entiendo nada tío A lo mejor A lo mejor ahora que eso está roto Si salgo de la zona Se ha convertido en En una bola Que si que puedo Morder y lanzar No funciona esto así ¿Verdad? Pues ya voy a mirar Si ahí arriba Me dejé algo Que creo que no Joder Fosfitío De aquí arriba Ya cogí los Cofres ¿Verdad? Si Es que Oh coño Un cofre verde ahí Ese no me acordaba Vale Está ahí Arriba Vale Vale Sé creo que sé Cómo cogerlo Pero primero voy a tirar Por aquí A ver si me encuentro algo Vale Ahí está el árbol Petrificado Vale 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 También sé que He estado mirando y hay una puerta Vale Vale Ya sé que voy a hacer A ver Sé que hay una puerta En el rancho En la parte de arriba Que no usé Entonces Voy a coger un poco de vida Nos vamos a ir Ya veréis Ya veréis Donde os digo Hay una puertecica En la parte arriba Arriba del todo el gancho Donde entregamos los Los peces Estos mierdas Que era de risa Y no la No la he abierto aún He abierto todas las que me he encontrado Menos esa Entonces Falta que ahí esté la llave Algo de lo que tengo a medias por hacer Me tiene que dar la puta llave que me falta Pero segurísimo Así que vamos a hacer eso Que es rápido de hacer Vale A ver Tú Vale Ya te tengo Así que ahora cogemos Mira me he dejado una patata Ah bueno La habré cogido La habré cogido Nos vamos al rancho Cullara Y quiero ir arriba Quiero que sea la cabaña Donde tengo que ir No estoy seguro Que zona es cual Supongo que cima Se refiere donde está El El tío bañándose Donde estaba Cain Bañándose Y esto será donde Para coger aquí Al bosque donglin ¿Verdad? O lo he hecho al revés Vale No si Y esto está Mira Donde cogí el Calamar raro ese Que por cierto Ahora iremos a entregar El calamar raro Y la roca El cangrejo roca ese Supongo que será también de ahí Porque si no No me lo explico Al final Por aquí Aquí arriba Déjame en paz Tío Que me queda poquita vida Muros invisibles For the win ¿Veis? Esta Esta yo no la había abierto Vale Justamente la llave azul Nos la han dado en donglin Así que aquí está la llave Controla las emociones De Tombi O sea Si yo me la tomo Entro en risa Y si me la vuelvo a tomar Si me cura O entro en llanto Vale 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 O sea Eso no me puede quitar Pero si me tomo Esto Esto si me lo quita Y además me cura Vale 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 Pues bueno Ya no tenemos que estar dando Viajes tontos A donglin Vale Aquí arriba Creo que ya no había Nada más Vale Veamos Bajamos aquí abajo Aquí a la derecha No había nada Pero voy a mirar Por si acaso ¿Veis? El puto mono ¿Por qué siempre estás? Ven aquí Míralo ¿Por qué siempre estás Dando por culo Mono mierda? Siempre que hay zonas de estas Así que parece que no hay nada Veo que hay que ir mirándolas Porque aparece el mono Me pica toda la cabeza Haz algo Tombi Si lo haces Te daré algo a cambio Me encantaría Pero no sé Ayúdame Tengo un antipicor Que lo cogí Lo sé porque lo he visto antes En la Lo he visto antes Por aquí A ver ¿Dónde estaba? Gran filete Mira me he dejado Sin cocinar cosas ¿Veis? Quita picores Dale Échaselo por encima ¿Me das la llave ya? Quita picores Date Date prisa Pónmelo A ver Mira le acaricié La espalda Súper sensualmente Perfecto A lo mejor te ha picado Un insecto Dame Dame la llave Please 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 Erino Pero no me ibas a dar algo Ah Se me olvidaba Te prometí Que te daría No tío Me cago en tus frascos Media vida Míralo Se han vuelto a escapar Supongo que están deseando Encontrar a tal Si es que me cago en el mono Que me haces dar vueltas Y no me das nada Vale Vamos a esta zona súper bugueada Que me encanta y adoro Es que no sé muy bien Donde estoy Sabéis Este era el de la escultura ¿Verdad? Si Que esto no me lo das Porque no te sale del pimiento Me lo das Please Que si Que vale Que tengo que encontrar un sitio donde Para exhibirla Estoy dando más vueltas Que un tonto Esta puerta estaba cerrada ¿Verdad? Exacto Pues nada Voy a entregarles esto A las ni A los peces A este tío Y creo que me voy a Levantar a las niñas Porque vamos Si es que es esa Si es que estoy seguro Que es como lo estoy diciendo Toma Tus peces de mierda Esta si que me es una pieza rara Me la das Muchísimas gracias Jojojo Oh Me he saltado uno Oh como va el tema El cangrejo es también tuyo ¿No? Ah no Entonces ¿Dónde estás? ¿Para qué coño es esto? Oh Ya estoy un poco perdido chicos Pero bueno Vamos a salvar a las Bueno salvar Encontrar Más bien No vale Aquí no era donde estaba el cofre verde Vale vale Bueno ya hemos abierto eso Así que las puertas Ya dejan de ser un problema Para nosotros Las podremos abrir Donde queramos Cuando queramos Pero bueno Justamente he ido a abrir La última La que me daba Para encontrarlos Porque tengo una mano Que es genial Y es que estoy segurísimo Que esto es como yo digo Es que estoy muy seguro Tío Estoy seguro Que tengo que coger esto Tengo Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Voy a intentar una cosa más Y si no voy a mirar En internet A preguntar Cómo coño se Saca la tía esa Porque es que ya Ya es Por cabezonería mía Pura y dura De que no Que eso era así Que eso era así Pero vamos Que ya verás Que seguro Que seguro Y si no me rendiré Y buscaré A ver Vale Vamos Ya he visto Que dejándome caer No es O sea Dejándome que me La rueda me lleve Pero sin embargo Si me espero A que se lance sola No Tío Bueno Voy a comprobar Una cosa Que quería comprobar Vale A ver Aquí Vale ¿Esto se le vuelve A dar ¿Pasa algo? No Vale Pues era la primera Para soltarse eso Tío Si esto ya lo rompí Vale No es así A ver Por ahí puedo subir Echa a volar Pájaro Mierda Exacto Tú vuela Tú vuela Ojalá Tío No merece Demasiada utilidad Voy a mirar Lo de las Putas hermanitas Ya vengo Vale Según he estado Leyendo Vale Me voy a cagar En todo Ya está Esto es lo único Que me da Es que he visto Que se podía subir De leído Dice Súbete a la plataforma ¿Qué hay yo? Plataforma What the fuck Pero bueno Según he estado leyendo Si es como yo Lo estoy haciendo El problema Es que pone Que debería haber Una bola De nieve Y creo que esa bola Estaba la primera vez Que fui Y si no recuerdo mal La rompí Pero claro Mi pregunta es Si yo he roto Esa bola ¿Cómo hago Para que vuelva A salir la bola? ¿Me entiendes? O sea ¿Qué puedo hacer yo? Ahí ahora mismo Vale Porque en teoría Es coger Esta bola No tío ¿Veis? Y esta bola Ni está siquiera ahora ¿Por qué no estáis Bolas del demonio? Ah bueno También es que no he salido De la zona Pero bueno Que lo habéis visto Que en teoría Vale Espera Vale Como tenemos al garfio No necesitamos Estar saltando Vale En teoría Y es que me da rabia Porque en teoría En esta zona Mira ahí hay un cofre Verde En esta zona Pone que es Donde usamos El hechizo del valor Para Abrir Una puta vasija Me cago yo En las vasijas Voy a intentarlo Una última vez Pero No me convence En teoría Ahí debería haber Una bola Que no está Y si esa bola No está Yo como penes ¿Me entendéis? A ver Voy a hacerlo Un último intento Y si no Lo voy a dejar aquí Porque me ha cabreado Porque si no No voy a poder acabar El juego al 100% Creo que lo de las torres Del valor La valentía y tal Son simples cosas opcionales Pero me da rabia Me da mucha rabia Tío Pero bueno También creo que Se me ha quedado Bastante largo el vídeo No me he dado cuenta Como he ido cortando Y tal Y yo me pongo a jugar Y se me va el santo cielo ¿Veis? Vuelve a salir todo Porque sale todo Otra vez Tío Pero Aquí en teoría Hay una bola de hielo Y como ahí no hay Una bola de hielo Tío Si es que también Yo soy un poco idiota ¿Sabes? Bueno chicos Que mira Lo voy a dejar por aquí Si alguien Sabe exactamente Cómo continuar A agradecer El ayuda Porque ando Un poco perdido Actualmente Sinceramente Pero bueno chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis Espero veros Si os ha gustado Darle like Si no Pues darle a like No pasa nada Y bueno Hasta el siguiente vídeo One love